Es un proyecto muy simple, pero no por eso deja de ser un proyecto muy sentido, muy significativo y bueno, es el hecho de reconocer a los docentes y no docentes jubilados de la Facultad de Ciencias Humanas de acá de esta universidad. Nosotros creemos que el paso por la institución es la demostración de un compromiso y de un respeto fundamentalmente por la educación pública y gratuita y por la universidad en particular, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y bueno, creemos que la gente que pasó por aquí e hizo esa demostración merece ese reconocimiento que no es un adiós porque las puertas de la universidad siempre van a estar abiertas, pero por lo menos que esta retirada o este paso a una nueva instancia, a un nuevo ciclo de los que se jubilan no sea nada de paso en esta facultad, sino que sea un reconocimiento y que se vayan con un fuerte abrazo significativo a través de este acto para cada uno de los jubilados. ¿En qué estado está este proyecto? ¿Ya fue aprobado? Este proyecto pasó a comisión de interpretación y a comisión de presupuesto porque nosotros tenemos previsto a cada jubilado en su momento entregar una placa recordatoria y unos certificados, bueno, y eso tiene una pequeña erogación económica, pero institucionalmente corresponde que pasen por esas comisiones, así que estamos esperando el ok definitivo y la aprobación definitiva institucional del Consejo Directivo de la Facultad. En principio está estimado para hacerlo todos los años, de todas maneras tenemos que estar viendo el número de jubilados que hay por año y se justifica hacerlo todos los años, pero la idea es instalar este reconocimiento en la Facultad de Ciencias Humanas para cada uno de los docentes y no docentes que se jubilen. ¿De acuerdo a los tiempos de aprobación ya podría hacerse este año o ya para el año que viene? No, para este año no, porque de todas maneras está previsto hacerlos de marzo a marzo de cada año, con los que se jubilaron obviamente el año anterior, que corresponde al año anterior. Así que de aprobarse estaría la fecha prevista o estimativa o la que se propone en este proyecto tan simple, sería todos los segundos jueves de marzo de cada año.